Esta es la partida de nacimiento de Josefa Cayetana, la que ha mencionado antes José Manuel. Esta es la partida de nacimiento y esta es la partida de matrimonio de los padres. El empadronamiento, uno de ellos del 1895, el del 1900, siempre en la Alameda de Hércules o zonas cercanas. Una fotografía de la hermana menor, de Juana. Esta es la partida de defunción de Paco Laluz del 1901. Y esto ya es en 1901, una vez que fallece el padre, María Dolores, viviendo con su marido, en la Alameda de Hércules número 11. Y las otras dos hermanas, María y Juana, viviendo con la madre, en el número 8 de la Alameda también. Y esta sería la partida de defunción de María Valencia Rodríguez en Sevilla, en 1840, el 3 de agosto. Pone que está soltera, domiciliada en la Alameda de Hércules, número 74. Bueno, pues de María Valencia Rodríguez, la Serrana, la verdad es que no ha encontrado demasiada documentación en la prensa de la época. Entre otras cosas porque en esos años la prensa no traía demasiados datos sobre los artistas que actuaban en los espectáculos. Por ejemplo, en el Guadalete de Jerez, en 1879, en 1880, aparece en el Teatro de Guilas casi todos los meses un espectáculo de baile flamenco, de cante y baile flamenco. Pero no aparece ninguna otra información adicional. No se dice ni quiénes participaban, ni qué cantaban, qué bailaban, nada. Entonces, así es bastante complicado muchas veces saber qué era de estos artistas. Por Manuel Borque, sabemos que él lo publica en su libro del cartel maldito, sabemos que María la Serrana cantaba, su hermana también bailaba en el café del Burrero de Sevilla, en torno al 1885. Esta fotografía es de esos años, más o menos. Borque, también en ese mismo libro, en 1885, saca este cartel, que es el que él denomina el cartel maldito, que corresponde a la sucursal veraniega del Burrero, que estaba junto al puente de Triana. Y aquí tenemos a María Valencia, la Serrana, entre las cantaoras, y a Juana Valencia, entre las bailaoras. La verdad es que el elenco era de los mejorcitos de la época. Ahí están el guitarrista Antonio Pérez y su hijo, los cantaores El Canario, El Canario Chico, José León, Manuel Caro, los bailaores Antonio el Pintor y Lamparilla, las cantaoras Juanaca, La Rubia de Cádiz, La Peñaranda, y las bailaoras La Carbonera, Juana Antunes y Palma Monge, entre otras. Después, ya en 1900, esto está sacado del libro Los Cafés Cantantes de Blas Vega, Los Cafés Cantantes de Sevilla, se llama el libro. En esa época actuaba María La Serrana en el Café Novedades, en Sevilla también. Aquí tenemos el cartel, también está Juana Valencia, su hermana, y otras artistas como La Coquinera, Juana Antunes o Mariquita Malvido. En 1901 encontramos este recorte en la revista Alrededor del Mundo, que dice que entre los mejores artistas de hoy están La Serrana, una cantaora muy buena de Sevilla, pone, y algunas otras a las que también menciona. Luego tenemos este cartel, del año 1902, del Salón Filarmónico y Oriente, en el que también aparece anunciada María Valencia La Serrana, entre las cantaoras y entre las bailaoras, su hermana Juana Valencia. El elenco lo completan artistas como Salud y Lola Rodríguez, las dos hijas del Ciego, Juana y Fernanda Antunes, Pepa Oro, Rita Ortega, es decir, algunas de las artistas más destacadas de su tiempo. Luego tenemos, en 1908, esta noticia del liberal de Sevilla. Todas las noticias que voy a sacar aquí hoy, sacadas de la prensa de Sevilla de principios de siglo, me las ha facilitado José Luis Ortiz Nuevo. Y están disponibles, por si alguien tiene interés en consultarla, en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez. Aquí la tenemos actuando en el Teatro Eslava de Sevilla, en una fiesta andaluza, que tiene un cartel también bastante interesante, pues están Juana la Macarrona, Antonia la Coquinera y La Serrana canta para el baile de estas dos grandes artistas. Dice, los números de baile flamenco, tango y jaleo estuvieron a cargo de dos artistas en su género, Juana la Macarrona y Antonia la Coquinera, acompañadas por La Serrana. Fueron también aplaudidas con delirio y hubo también la consiguiente repetición. Se trata de un concierto que está dirigido por Abichuela, el maestro de la guitarra, y en el que también intervienen artistas como Luis López, el niño de las Marianas, la niña de los peines, Medina o el maestro Otero con su cuadro. Aquí tenemos otra noticia de 1909, del noticiero sevillano, de otra fiesta andaluza que se celebra con motivo de un congreso odontológico. Y aquí tenemos un cuadro dirigido también por el maestro Abichuela, en el que destacan Fernanda Antunes, Juana la Macarrona y Rafael Pareja. Se cantaron y se bailaron tangos, alegrías y soleares, dice la noticia. Y La Serrana pues también figura entre las cantadoras. Y ya por último, de ese mismo año, tengo esta noticia que realmente no sé si se tratará de María Valencia o de otro artista que se hiciera llamar La Serranita. Aparece como La Serranita, célebre cantadora de aires regionales andaluces, actuando en el Teatro Duque de Sevilla en 1911. Pues sobre esta artista es todo lo que he podido localizar. De Luisa Ramos Antunes, La Pompis, sí que tenemos bastante más información. Aquí la tenemos junto a sus dos hermanos, Rafael y Manuela. Y hay una fuente bastante interesante que he podido localizar gracias al amigo Javier Osuna, que la publica en su interesante blog Los Fardos de Pericón, que es una entrevista que le hace la Voz del Sur en el año 1950, ya al final de su vida. Ella cuenta, entre otras cosas, pues que tienes, dice, yo tengo ahora 67 años, que sí coincide con la edad real. Me dice La Pompis, dice, y empecé a cantar a los 18. ¿Dónde? Dice ella, en Jerez, en mi tierra, fue en la primera. Allí actuaban Manuel Torres, el niño Medina, Carmelita Borbolla, Mariquita la Roteña. Dice, y luego me fui a Sevilla, a La Bombilla. Aquí tenemos una foto del café de La Bombilla de Sevilla. Dice, allí canté con Chacón, Manuel Escacena, Pastora Pavón, La Niña de los Peines y después a La Barqueta. De esos primeros años, pues tenemos, por ejemplo, esta referencia del Salón La Primera de Jerez, en el año 1913, donde actúa Antoñita la Coquinera, en unión de las cantadoras por los hondos, La Pompis y Sebastianita, que son aplaudidísimas. Y en 1914, pues la tenemos allí también, a La Pompis, que es muy celebrada, junto al inimitable guitarrista Javier Molina. También se puede ver en los teatros de Jerez, en esa época, a La Pompis, en el Eslava y en el Principal, en 1914, cantando una saeta durante la representación de la obra Malvaloca, de los hermanos Álvarez Quintero. De hecho, la saeta es uno de los géneros en los que más va a destacar también esta cantadora. Entonces, la saeta habló después. Traigo aquí una cosa sobre la saeta. También en esos años, en los primeros años de las primeras décadas del siglo XX, empezamos a encontrarla en Sevilla y en otras ciudades como Cádiz. La Pompis posee ya una fama considerable y su cante es muy apreciado por los buenos aficionados, que no solamente van a verla a los teatros y a los cafés cantantes, sino que también la contratan para cantar en fiestas privadas y en eventos de todo tipo. Así, por ejemplo, en 1916, La Pompis y José Cepero amenizan con su cante una fiesta flamenca que se celebra en el domicilio trianero del torero Juan Belmonte con motivo del bautizo de uno de sus hermanos, que es este primer recorte que traigo aquí. La acompaña a la guitarra el tocador Valdomero Ojeda. También tenemos un recorte aquí, pero este corresponde a su hermana, a su hermana Manuela, y dice la prensa de ella, con motivo de una actuación en el cine escudero, que cantando por los hondos hace estremecer el sistema nervioso de los aficionados al jipío. En 1919, encontramos a Luis Salapompis en el Ideal Concert de Sevilla, en un cuadro flamenco formado por doce cañís, que está dirigido por Caracol, el del Bulto, el padre de Manolo Caracol. En ese mismo local, en el Ideal Concert, va a aparecer La Pompis durante el año 1919 y los primeros años del XX, va a aparecer con bastante frecuencia. Ese mismo año también se la puede ver en la venta de Villarrosa, junto a la cantadora Rosalía, que tal vez fuera Rosalía de Triana, y en otros locales, como por ejemplo, el Salón Variedades de Sevilla. Este cartel está sacado también del libro de Blas Vega. Se anuncia un gran cuadro flamenco dirigido por el tocador Antonio Moreno y en el que figura la cantadora La Pompis y Luis Navarro, el andaluz, y bueno, entre otros muchos artistas, destaca el debut de la cantadora Lola la Macarena. En 1920, encontramos que Luis Salapompis se ve obligada a retirarse temporalmente debido a una enfermedad y, por ese motivo, sus compañeros le dan un homenaje para recaudar dinero y ayudarla económicamente. Esto tiene lugar también en el Ideal Concert, en ese local en el que ella suele actuar con bastante frecuencia, y dice así la noticia. En la noche del jueves último, y para beneficio de la popular cantadora de flamenco La Pompis, a quien una enfermedad obliga a retirarse temporalmente de su profesión, se verificó un espectáculo en el que, además de los artistas que con éxito actúan a diario, tomaron parte los más conocidos artistas del género flamenco, en sus variedades del canto, el baile y el toque. Y el club de la fiesta, o el número principal, lo constituye una actuación de la pareja formada por Rafael Ortega y Laura Gómez, que en aquel momento se hacían llamar los Gómez Ortega. En 1921, ya recuperada de su dolencia, volvemos a encontrar a La Pompis en el Ideal Concert, que estaba situado en la zona de La Barqueta, en Sevilla, y volvemos a ver un cuadro similar al de los años anteriores. Lo dirige Manuel Ortega, caracol padre, y en él figuran artistas como María Lamoreno, Carlos Territa Ortega, el tocaor Valdomero Ojeda, José Cepero, el bailador Antonio Ramírez o Eloís Salveni. En esos años, como ya dije antes, La Pompis, junto a su hermana Manuela y también su hermano Rafael, es una de las artistas que cada Semana Santa se asoman a los balcones de Sevilla para cantar al paso de las procesiones. De hecho, son una de las artistas más cotizadas que suben cada año a los balcones. Con ellas también suelen cantar, por ejemplo, La niña de los peines, Arturo y Tomás Pavón, Manuel Vallejo, Manuel Centeno o La niña de la alfalfa, es decir, lo mejorcito de aquella época. Entonces, aquí la tenemos, por ejemplo, en 1921, cantándole a la esperanza. Después, en 1923, tenemos otro recorte junto a Centeno, Vallejo. De hecho, en la entrevista que hemos mencionado antes, del año 50, ella también habla sobre su vocación como saetera. Le pregunta el periodista, ¿y saeta? Dice, sí, en Sevilla he cantado mucho en la campana. ¿Y pagan bien eso? Dice ella, 1.500 pesetas por noche. Hay que cantarle a todas las cofradías que pasen, sean diez o doce. El año pasado canté aquí, en El Lebrero, porque la entrevista se la hacen en Jerez, y en la entrada de la Yedra, y en esta calle al Santo Entierro de Recogida. El marqués de Domecq, que estaba escuchando, dijo, esa, esa es la que sabe cantar, y es que yo vocalizo muy bien, decía ella. Entonces, en 1935, refiriéndose precisamente a su vocación de saetera, el periodista Galerín escribe este artículo en el que realza sus extraordinarias cualidades cantando saetas, tanto de Luisa como de Manuela la Pompi, y dice así. Son dos gitanas de Jerez, la cuna del cante, el cante de Jerez, que se las buscan desde largos tiempos por el cante. Las saetas que cantan las pompis son muy flamencas, una especie de cigirilla gitana con letra entre religiosa y pagana. Las pompis no son cantadoras para actuar una semana entera. Al segundo día están mudas, ponen en sus coplas tanta pasión, tanto entusiasmo que pierden la garganta. Y la saeta que le sale a tono es algo sobrenatural, algo que nada más que estas gitanas saben hacer. Al Jueves Santo no llega ninguna. Después de cantarle al gran poder en San Lorenzo, sin que nadie se lo ordene, se quitan de en medio. Una saeta de cualquiera de las dos hermanas dentro de un templo, donde el silencio deje oír su desgarrada voz, es algo que impone, dice Galerín. Ese mismo año del 35 la tenemos, por ejemplo, cantando junto al Gloria aquí en los balcones del Aeroclub de Sevilla, según esta reseña. Pues bien, en los primeros años 20, además de actuar en el Ideal Concert, la Pompi participa en otros eventos que se van produciendo, sobre todo en la ciudad de Sevilla, como es el caso de un concurso de cantes hondos que se celebra con motivo de la velada de San Juan de la Palma, en el que toman parte los cantaores Centeno, el Niño Medina, el Cojo Pomares, el Niño Gloria y las hermanas Pompi. A la guitarra, Currito y el Niño de Huelva, Currito el de la Jeroma, se entiende. También en esos años se puede ver a las Pompis en el Teatro Cervantes de Sevilla, en una función organizada por la Hermandad del Patrocinio. Durante la representación de la obra Trianerías, se escuchan las saetas de Manuel Centeno, de Manuel Torres y de Luisa y Manuela Ramos, que según la prensa no tienen su mejor noche. Y dice, en el concurso, salvo Centeno, registraronse varios incidentes. Las hermanas Pompi cantaron desde anfiteatro, pero con tal desacierto, no sabemos a qué atribuirlo, que el público significó su protesta en forma bien ostensible. Es algo raro, porque como hemos visto, como saeteras no tenían parangón. Para hacernos una idea, de hecho, para hacernos una idea del gran nivel artístico que tenía Luisa la Pompi, basta con echar un vistazo. ¿Cómo es que la confía en tu opinión lo grababa saeteras? Pues la verdad es que es raro, no sé por qué no. Pero he encontrado muchas referencias a ella como saeteras. En Sevilla era una de las imprescindibles. Y ya has visto todos los piropos que le echa Galerín, que era un entendido, vaya, que no era… Esa es una cosa interesante de investigar, ¿no? Pues, como decía, para hacernos una idea del gran nivel artístico que tenía la Pompi, basta con echar un vistazo al elenco de artistas con los que va compartiendo escenario durante toda su carrera artística, que eran siempre los número uno del momento. De hecho, ella es una de las contratadas para cantar como profesional en un concurso de cantes hondos que se celebra en 1923 en la Plaza de Toros de Huelva, siguiendo la estela del que tuvo lugar en Granada un año antes. Que se propone, lo mismo que aquel otro, velar por la conservación y purificación de nuestros cantos. Ese era el objetivo del concurso. Entonces, cada noche el programa se abre con la actuación de un cuadro de baile flamenco, en el que cantan la Pompi y Caracol, Caracol Padre, y tras la actuación de los concursantes, que son los aficionados, pues intervienen Caracolito, Manolo Caracol, Centeno, Vallejo, El Gloria, Manuel Torres, Chacón, vaya los mejores de la época, acompañados por las guitarras de Manolo de Huelva, Morales y Currito el de la Jeroma. Y la Niña de los Peines, finalmente sustituida por la Perla de Triana. En 1924 la tenemos en el Villarrosa de Madrid, en un cuadro flamenco compuesto por La Pompi, Dolores Ortega, Chacón, Montoya, Pavón y algunos otros. Y es una fiesta que se celebra en honor de unos periodistas italianos. Durante los años siguientes, La Pompi sigue siendo también una habitual de las fiestas y eventos de mayor postín. Ella es como el perejil que está en todas las salsas, en todas las fiestas importantes que hay en Sevilla, organizadas por todas las más altas personalidades, suele ser una de las artistas habituales. Por ejemplo, aquí la tenemos en un almuerzo en honor de los hermanos Álvarez Quintero, que se ofrecen en la venta de Eritanya en 1925. Y el cante en esa fiesta corre a cargo de La Pompi, El Colorado y Manuel Torres, con las guitarras de Moreno y El Niño de Huelva. También la tenemos en ese mismo año, en una fiesta que ofrece Ignacio Sánchez Mejía, en su finca de Pino Montano, en la que hay primero una vez cerrada, y luego varios números de baile a cargo de las alumnas del maestro Realito. Y, por último, cante flamenco por La Pompi y El Niño de Marchena, acompañados por Manolo de Huelva. Esta es una fotografía, también no se ve muy bien, de la prensa de la época de aquella fiesta. En 1925, también, y ya van tres, se celebra una fiesta ofrecida por los duques de Alba en el Palacio de las Dueñas, en honor de los reyes, con un elenco que tampoco tiene desperdicio. Los duques de Alba dispusieron anoche en su palacio una fiesta andaluza en honor de los reyes, dice el periódico, en el fondo del salón, un tablao para los artistas flamencos, de estos lo mejor del género, lo más clásico, lo más cañí, La Niña de los Peines, insuperable en su estilo, Chacón el Maestro, el maestro, Chacón el Maestro, perdón, Montoya el guitarrista, La Macarrona la bailaora, El Gitanillo Niño de Huelva, El Niño de Marchena, La Pompi, La espuma de la flamenquería. Cantaron soleares, fandanguillos, polos, tangos y malagueñas. Y hay una segunda fiesta que ofrecen también los duques de Alba en su palacio, en honor de los reyes, que esta tiene lugar dos años más tarde, en el año 27, y en la que también está presente La Pompi. Primero, en un tablao, Soledad la Mejorana, una sobrina de Pastora Imperio, la famosa bailaora, después, don Antonio Chacón, el veterano cantador, verdadero arqueólogo que nos ha devuelto la caña y el polo y el martinete y los caracoles, acompañados a la guitarra por Montoya y jaleados por las populares cantadoras Las Pompis, Luisa y Manuela, se entiende. Y también intervino La Niña del Patrocinio. De hecho, en la entrevista que hemos citado antes, del año 50, La Pompi cuenta una anécdota que le sucedió durante una de esas fiestas a las que acudió en honor de los reyes, en el Palacio de las Dueñas. Y ella lo cuenta así, dice, por resumir un poco, pues le dijeron que al rey le gustaba mucho flamenco, el flamenco, y entonces le pidió que cantase algo, que el rey quería oírla. Dice, bueno, pues me acompañó con la guitarra el huelva y yo canto una copla que decía, era a mí que eres más grande que la voluntad de Dios, porque Dios no te perdona lo que te perdono yo. Repite eso, me dijo el rey. Y yo lo repetí y al terminar vuelve a decirme, repite eso. Osu, yo estaba asustadita perdida, Dios mío, ¿qué querrá decir esta letra que estoy cantando? Y a las tres veces me levanté y me salí por una galería que había y entonces el conde de los Andes que estaba por allí me dijo, no te asustes, Pompi, es que al rey le ha gustado la copla. Bueno, pues aquella noche canté otra vez y me dice el rey, qué simpática eres, mujer. Pues más simpático es usted, le dije yo. Y el rey se levantó y me dio la mano y nos dieron una ovación. Bueno, seguimos en 1925, aparte de estar en todas las fiestas y eventos importantes, como decía, también, la Pompi también sigue actuando en distintos locales de Sevilla, sobre todo. Por ejemplo, la tenemos aquí en el Olimpia con artistas como el tocador Antonio Moreno, el bailador Paco Senra o la enorme bailadora Juana la Macarrona. En ese mismo local, en el Olimpia, se celebra en 1926, tengo aquí, 27, está mal la diapositiva, un concurso de cantes hondo en el que la llaman como jurado. Y junto a ella, pues están Rafael Cañete, el cojo de la Macarena, José Pérez o Pena Hijo, entre otros artistas. Otra fiesta en la que actúa es en la Nochevieja de 1925, en el Club Gallito. Allí cantan la Pompi junto a Manuel Centeno y Currito, el de la Jeroma. Y en el año 27, la tenemos también en la inauguración de un café cantante que se llama El Tronío. En este caso, comparte escenario con la bailadora La Roteña y otros bailadores que son José Romero y Valdomero Tumba. Y a la guitarra, Antonio Moreno y Valdomero Ojeda. También en esa época, en el año 26, la encontramos en la venta de Eritanya, donde forma parte del cuadro flamenco junto a su hermano el Gloria, las bailadoras Carmelita Borbolla y Lola la Guapa. Y una carta que mandan al liberal de Sevilla recomienda encarecidamente no perderse el espectáculo que ofrecen estos artistas. La carta dice así, querido Paco, te espero esta noche a las 10 en Eritanya para que pasen la noche más a gusto de tu vida. Aquí tienes a la gran orquestina Triano y si te agrada el flamenco, aquí tienes un cuadro con la pompe a la cabeza, Cañí puro. Canta todas las noches bulerías el niño Gloria acompañado a la guitarra por Pepito Rodríguez. En 1928 se celebra también en Sevilla en el cine Tarifa de Triana un homenaje para ayudar al guitarrista Currito el de la Jeroma que se encuentra pasando por un grave problema de salud y necesita dinero para sacar adelante a su familia. Entonces, artistas como La Macarrona, La Malena, José Faloreto, Carmelita Borbolla, La Moreno, Fernando el Herrero, el Pena, Pepe Pinto, el Gloria o las dos pompis contribuyen para ayudar al guitarrista. Y solo unos días más tarde la vemos en la Plaza de Toros de Jerez, donde se organiza un concurso de cante y baile que cuenta con la presencia de artistas como Pepe Torres, Antoñirri o El Pili. Ya en la primavera de 1929 hay varios diarios, entre ellos el noticiero gaditano, que publican un artículo titulado Impresiones de Sevilla, en el que se describe una actuación de Luisa La Pompi en la venta de Antequera, en un cuadro en el que también figuran su hermana Manuela, La Macarrona y Manuel Torre. Y dice así el artículo. Claveles, manzanilla, preludios de guitarra. Bueno, hay una descripción. Los flamencos sentados en fila, La Macarrona, las hermanas Pompi, Manolo Torres y un guitarrista. Cuando me acuesto en mi cama y me despierto llorando, es La Pompi que ha empezado a cantar. Tiene la voz velada todavía por el cansancio de la juerga anterior que se prolongó hasta el amanecer. Y tan solo me pregunto ¿por qué yo te quiero tanto dándome tantos disgustos? Al cantar cierra los ojos, contrayendo el rostro con un gesto no estético pero muy humano de abatimiento, de amargura. Lo que has hecho tú conmigo no me lo merezco yo, pues adoro en tu persona como aquel que adora a Dios. En ese mismo año de 1929 con motivo de la exposición iberoamericana de Sevilla se refuerza el elenco del Cursal Central esta es una fotografía de ese local y se incorporan artistas como Luisa y Manuela las dos Pompi y además Pastora La Posaera La Malena La Rulla de Jerez La Camisona La Nona Juanito Mojama Diego Antunes Estampío El Cojo de Málaga Rafael Ortega o Ramón Montoya En el cuadro habitual solían estar artistas como La Macarrona Rita Ortega Rosario Ortega Juana Junquera María La Roteña Concha La Roteña La Kika Es decir lo que vengo ya repitiendo todo el rato era una artista de primerísimo nivel que se codeaba siempre con los artistas más importantes de su tiempo También en ese año de 1929 La Pompi marcha durante unos meses a Barcelona junto a su hija Tomasa este es otro dato que se podría investigar quién es esa hija Tomasa que era bailadora y en la ciudad Condal permanece durante varios meses trabajando en locales como La Viña P o El Villarrosa que los dos eran propiedad de Julia Borrul En ellos coincide con artistas como Rafaela La Tanguera Regla Ortega Juana La Macarrona Faico Chico o Paco Aguilera En la mencionada entrevista de La Voz del Sur del año 50 La Pompi también recuerda aquella época y dice Yo también trabajé en Barcelona en La Viña P y en Villarrosa y en toda España con un cuadro flamenco que dirigía el padre del actual Caracol y con mi hermano el Gloria ¿Bailaba usted también? No cantar namás cantar flamenco to flamenco con preferencias Sigirilla Soleare Bulería dice ella Entonces aquí la tenemos anunciada en la prensa de Barcelona por ejemplo no suelen aparecer no he encontrado ningún anuncio de los locales estos en los que trabajaba pero sí de algunos teatros a los que iban a trabajar los artistas de dichos locales como por ejemplo en el principal palace en septiembre de 1929 se presenta un gran cuadro flamenco de La Viña P cedido por Julia Borrull en el que figuran Tomás Alapompi Paco Aguilera como tocaor entre las bailadoras Rafaela Latanguera o La Macarrona La Pompi aparece anunciada como eminente cantadora y unos meses más tarde tenemos también el cuadro de Villa Rosa actuando en el Teatro Nuevo de Barcelona con las bailadoras La Pato La Micaela La Piruli Luisa La Pompi Mayor esto debe de ser un error porque ya hemos visto que ella bailadora ha dicho que no fue en ninguna ocasión los bailadores Manolito La Rosa El Viruta y otros artistas unos meses más tarde volvemos a encontrar a La Pompi otra vez en Barcelona pero en esta ocasión acompañando a Pastora Imperio en una de sus giras por España en esta ocasión el espectáculo que lleva Pastora se denomina una fiesta en Sevilla y en el reparto figuran La Macarrona Milagro Fernández Víctor Roja La Pompi y su hija entre otros artistas se presentan en el circo barcelonés y después también viajan a otras ciudades como por ejemplo Alicante o Valencia aquí tenemos también un recorte de la prensa valenciana en el que aparece anunciado el espectáculo de Pastora Imperio y en él La Pompi hija y La Pompi dice que el cuadro flamenco fue muy bien recibido por el público que aplaudió con entusiasmo pero en esos años sus compromisos fuera de Sevilla no le impiden a La Pompi estar presente en los principales eventos de la ciudad como pueden ser la Semana Santa casi todos los años aparece anunciada en la prensa cantando saeta o la Feria de Abril en 1930 Luisa y Manuela las dos Pompi actúan en la caseta del Círculo Sevillano dice la prensa hubo su parte de cante flamenco a cargo del Goro el Niño Perea y las hermanas Pompi y una vez concluida la gira con Pastora Imperio tanto Luisa como su hermana Manuela se desplazan a Jerez para acudir a otra importante cita que es la celebración del segundo centenario de la Casa Domec en la finca El Majuelo se celebra una gran fiesta flamenca a cargo de grandes artistas del momento casi todos jerezanos como Luisa y Manuela las Pompi Rafael el Gloria Luisa Requejo Aurelio Sellé Manuel y Pepe Torres o Isabelita de Jerez a principios de los años 30 seguimos encontrándola anunciada como saetera en Sevilla por ejemplo aquí la tenemos en el año 31 cantándole a la cofradía de los panaderos en el 32 no hubo si ¿sí? ¿ya ha citado dos de los programas a un niño que hay en el año 30? Sí ¿sí? 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 en el año 33? ¿sí? En el año 33 y en el año 32 por si no lo sabéis no hubo Semana Santa en Sevilla a causa de todos los disturbios que se estaban produciendo? y también en el año 32 aparece anunciada en otro de los locales flamencos más de moda de Sevilla de esa época en el Zapico allí figuran en el elenco artistas como la Piruli, Lola la Guapa, María la Moreno o la guitarra del Niño de Sanlúcar y ya para terminar en 1933 volvemos a encontrarla en Barcelona otra vez en el Circo Barcelonés en un festival flamenco que se celebra como despedida de la Niña de la Puebla hay un cuadro de baile a cargo de Palmira Escudero, La Tanguera, La Pompi y El Rayito se entiende que La Pompi iría como cantadora del cuadro y bueno ya para concluir entre sacado porque actuaciones ya no he conseguido documentar ninguna más pues de la entrevista esta que he venido mencionando todo el tiempo de 1950 he sacado una última pregunta que le hace el periodista y le dice ¿qué artista de ahora le gusta más? dice ella, Lola me gusta más que todas supongo que se referiría a Lola Flores ¿en relación con sus tiempos ha mejorado el flamenco? dice no, es distinto ahora me ponen dos niñas a bailar sevillanas en un escenario de antes se ponía un cuadro flamenco eso sí que era un cuadro flamenco con 10 o 12 mujeres, todas con sus vestidos de cola y en medio los tocaores todas iban actuando y las que mejor cantaban y bailaban o sea, las estrellas del cuadro, las últimas sobre Luisa La Pompi pues esto es todo lo que he conseguido localizar y ahora me falta la parte de ¿sí? si parece ser que la Moreno de unos familiares del mismo Caracol que murió un entanto llegó a nacer en Rota ¿en Rota? parece ser que ha habido algún documento de los testigos y aparece ahí una María la Roteña varias veces y otras veces como la Moreno sí, pero esa es otra es una bailadora había una familia de bailadoras que se llamaban Las Roteñas que eran Antonia eran varias y una de ellas era María sí la penúltima se saca a Cita ahora a la Pirulia sí ¿por qué gente? la Pirulia salió varias veces en este caso en Sevilla estaba con la Pamia no sé quién es Aurora la Rubia Lola la Guapa María la Broncea y la Rita es que en realidad esas eran todas bailadoras las que he mencionado eran todas bailadoras sí sí, sí no lo sé me suena a haberla visto también esta mujer en más sitios no sé si en Barcelona también ha salido la Pirulia sí no sé si era la misma eso es otra cosa que se podría otro hilo del que se podría tirar Bueno y sobre Luisa Requejo yo sé que he buscado alguna cosilla sobre su genealogía y a falta de estar a 100% segura porque eso nunca nunca es posible voy a aportar una serie de datos y ahora quien venga detrás que lo confirme lo desmienta o lo que se pueda yo me he ido al Padrón de Jerez de principios de siglo y aquí en el año 19 localicé a una Luisa Requejo Víctor que es la única Luisa Requejo que aparecía en el índice del Padrón viviendo en la calle Ébora número 19 junto a su familia que es una familia numerosa aquí aparecen creo que seis hermanos y luego por ahí he localizado a alguno más que falleció de muy pequeño entonces teniendo este dato y que aquí la fecha que aparece como comentó antes el amigo que se ha marchado la fecha no es correcta aquí pone que nació el 23 de enero de 1897 en Chipiona todos los demás tanto sus padres como sus hermanos aparecen como nacidos en Jerez entonces con esa fecha he solicitado la partida del registro de nacimiento al registro civil de Chipiona afortunadamente no sé si porque era verano y estaban aburridos o porque el señor fue muy amable me llamó en varias ocasiones en esa fecha no aparecía y al final localizó a una Luisa Requejo Víctor nacida en Chipiona el 28 de diciembre de 1898 que se correspondería con la que aparece en la inscripción del padrón que he sacado antes esta chica nació como decía el 28 de diciembre en la calle Sagasta de Chipiona número 10 que hoy se llama Cuatro Esquinas sus padres tanto sus padres eran los dos de Jerez Francisco Requejo Víctor era el padre y la madre María del Carmen Víctor Gutiérrez y luego sí que tiene por ahí ascendencia de otro he dicho mal el padre el padre era Manuel Requejo Cárdenas de Jerez de la Frontera nacido en San Miguel en la calle Viscochero en el año 1866 la madre María del Carmen Víctor Gutiérrez nacida en la calle del Asilo en Santiago en 1869 los abuelos paternos eran José Requejo III de Jerez y María Cárdenas Gómez también de Jerez y el bisabuelo por parte del padre o sea el padre del abuelo paterno sería de Castrelo Galicia de ahí vendría el apellido este Requejo en cambio la bisabuela sería de Sanlúcar de Barrameda y por parte de la madre pues el abuelo Francisco Víctor García era del puerto de Santa María entre sus ascendientes tampoco he encontrado ninguno que fuese de más lejos todo del puerto y de Jerez y la abuela Luisa Gutiérrez Valdés estaba en no sé realmente dónde nació pero también estaba domiciliada en Jerez esto bueno puede ser o no puede ser pero hay un dato más que he encontrado después y que sirve un poco como para cuadrar todo esto en el año 19 Luisa esta Luisa que he encontrado vive en la calle Ébora número 19 y en allá por el año 31 en uno de los en una de las noticias que salen en el diario El Guadalete se dice que todavía se recuerda cuando la joven Luisa la escuchamos cantar desde la redacción del periódico que estaba situada en la calle Ébora lo que quiere decir que tenía que vivir por allí muy cerquita es una coincidencia bastante interesante ¿no? pues ahí lo dejo a ver quién retoma el testigo y termina de desenredar la madeja y ya en el tema artístico ¿qué? aunque quería decirte que toda esa información que ha dado hasta ahí he llegado yo hace algún tiempo y es de destacar que esta familia vivía en un sitio o en una calle en un barrio o en una circunstancia que yo pensé siempre que su familia era una familia de paréntesis o como comillas de cierto nivel económico y que a mí me pareció que ella era una señorita que había un colegio probablemente y que llevaba una vida de burguesía como ascendente y entonces es posible también eso lo he pensado que estudiara por alguna circunstancia no el cante que después desarrolló sino que fuera muy aficionada y la familia le apoyó para que cantara y ya después ella se hizo profesional pero todo todo su todo su ámbito y las calles donde donde nació tanto de ella los patrones que tú dices apoyan un poco la no sé si yo he llegado a los hermanos de los hermanos hay uno que nació en la calle Arcos otro que nació en la calle Zaragoza en cambio el padre pone que era zapatero que no no sé si era una profesión no creo que fuera una profesión de mucho prestigio en aquella época es que una cosa es el zapatero de lo viejo que era como la llamada y es arreglar zapatos que se le ha chafado a una persona ese es el reventón perfecto pero un zapatero el reventón no vive en las casas que hemos dicho porque eso estaba reservado es posible que hubiera una zapatería y vendiera zapatos no que fuera como muy bien ha dicho el zapatero el reventón que hemos conocido todos en una habitación pequeña oye mira que de la era 12 horas trabajando así no se puede vivir la calle la calle la calle Zaragoza y calle Arcos y Arcos eso es inocable para el zapatero el reventón y además el apellido y el requejo mismo yo le estaba preguntando a los que todos conocimos de apellido el requejo que tenían unos autobuses al principio y después el último trabajaba en un alto carro de Hacienda y yo le he preguntado y me dijo yo estoy casi seguro que son valientes de la cantadora y viene apoyado eso mucho porque uno de esos lo ha venido es gallego vamos es gallego si uno uno de los bisabuelos el requejo es el que viene de Galicia bueno Víctor no he llegado más arriba hasta donde he llegado era del puerto de Sanlúcar de por ahí pues por ahí la noche el Víctor es el apellido ese que hemos dicho es gallego el requejo es gallego si pero llevaban ya varias generaciones aquí cuando nació ella lo que si es cierto es que el padre se ve que le apoyó en su carrera porque en muchas de las actuaciones que aparecen en la prensa se dice que ella iba acompañada de su padre y de hecho en una ocasión el periódico publicó una noticia bueno una información hablando de la actuación que había tenido en Sanlúcar de Barrameda también es probable que vivieran cerca porque pone que el padre se acercó a la redacción a decirle que rectificaran eso que no era cierto lo que habían puesto que si que había tenido más éxito del que habían dicho y tal eso lo vamos a ver ahora bueno pues Luisa Requejo empezó su carrera artística muy jovencita la primera actuación que he conseguido documentar data de 1911 es decir tenía 13 años en el salón Variedades de Rota y aparece acompañada la guitarra por José Crébola con este guitarrista es con el que ella va a moverse sobre todo durante esos primeros años entonces a pesar de de sus pocos años ya demuestra tener un cierto conocimiento del cante eso dice la prensa dice ha alcanzado ruidosos éxitos en este salón la pequeña cantante de flamenco Luisita Requejo que ha demostrado conocer a los más renombrados artistas andaluces de este género la erupción de Luisa Requejo en el mundo del flamenco debió de causar un gran impacto porque no tardó en convertirse en un artista de moda y su nombre se hizo cada vez más habitual en los carteles de los teatros y salones sobre todo de la provincia de Cádiz pero incluso también en alguna de las provincias limítrofe la recién llegada de hecho apuntaba alto porque en muchas ocasiones se hacía anunciar como la petite niña de los peines cualidades no le faltaban a juzgar por lo que publican las reseñas de prensa que alaban sus extraordinarias cualidades y le auguran un prometedor futuro entonces durante 1912 y 13 las gacetillas las sitúan actuando en lugares como aparte de Rota que ya he mencionado Jerez desaplaudida y encantó al público Alcalá de Guadaira San Fernando allí cosechó muchos aplausos y tuvo que que repetir y la prensa destaca sus extraordinarias cualidades el puerto de Santa María donde estuvo ruidosos y prolongados aplausos Algecira donde se dice que es una artista que promete mucho que canta bien y que es muy aplaudida San Fernando donde dice que es una niña de 14 años que reúne condiciones y que aunque tiene poca voz podrá llegar a ser algo Bejer en Bejer le sacan un pequeño defecto y es que le dice el cronista un solo defecto encuentro en Luisita y es que teniendo condiciones para crear se dedique con tan lamentable constancia a imitar a ruinas artísticas que últimamente los ilusos que únicamente los ilusos pudieron calificar de estrella imítese a sí misma simpática Luisita y su bagaje artístico tendrá un mayor peso otras localidades en las que actúa durante estos años pues son Algeciras Barbate Arcos de la Frontera sin embargo se ve que la cantadora sigue aprendiendo y mejorando y así cuando regresa al Teatro Slava de Jerez en 1913 después de haber actuado en Gibraltar en La Línea y en Granada pues el periódico dice que Luisita ha cantado con gran afinación y gusto demostrándolo mucho que ha adelantado en el difícil arte de Chacón que diría un aficionado al Cantejondo después la tenemos en Barbate donde es tal el éxito conseguido que tienen que prolongar su estancia durante una semana más y siguen cosechando grandes ovaciones en Arcos de la Frontera es presentada como la única rival de la Niña de los Peines allí recibe grandes ovaciones tiene que hacer varios vices canta por malagueñas tangos bulerías peteneras y tiene que repetir la petenera y las bulerías en 1914 acompañada durante unos días por Javier Molina y en alguna ocasión también por Cristóbal Salazar Luisa regresa al Teatro Slava de Jerez allí cantó con afinación y sumo gusto y cantó con sumo gusto y afinación varias malagueñas bulerías tarantas y peteneras en este caso acompañada por Cristóbal Salazar para uno y otro artista hubo numerosos aplausos justa recompensa a sus esmerados trabajos también en Jerez también en Jerez dice la prensa que fue muy aplaudida tuvo que repetir en todas las secciones e instancias del público que Luisa Requejo y Javier Molina gustan cada día más y que obtienen todas las noches grandes aplausos por el estilo y facultades que despliegan al interpretar su vasto repertorio ya en 1914 cuando tiene 16 años todavía viaja hasta Vigo para actuar en el Salón Pinacho donde se anuncia como una cantadora que es de lo mejor que hay en el género andaluz y hasta se dice que es mejor que la mejor artista que la niña de los peines aunque dice aquí no conocemos a ninguna de las dos y después después de Vigo en ese mismo año de 1914 debuta en el Salón de la Magdalena de Madrid donde permanece una larga temporada en medio de todos estos viajes ella sigue teniendo tiempo para presentarse en localidades más cercanas a su entorno como puede ser por ejemplo en Cazalla de la Sierra donde es una cantante de inmejorables condiciones para el arte hondo eso dice la prensa después la tenemos en Cádiz donde acude junto a Javier Molina en una turné que está realizando con él y para celebrar el éxito que han tenido actuando en el cine en el cine de Escudero que está en el muelle son asajados con un almuerzo en el Ventorrillo El Chato después la tenemos también en Puerto Real donde llega precedida de justa fama por su extenso repertorio y sus simpatías con los públicos también en el puerto de Santa María o en Huelva en esta ocasión junto a Javier Molina y aquí está otra vez en 1915 en el Teatro Eslava de Jerez en la actuación sí esta es la del Teatro Eslava de Jerez y dice la reseña de prensa Luisita Requejo la simpática joven paisana nuestra Luisita Requejo Petit Niña de los Peines acompañada a la guitarra por esa tontería de tocaor que se llama Javier Molina cantó admirablemente varias malagueñas tarantas y bulerías siendo ruidosamente aplaudida y coreada con olés entusiastas con esas credenciales en 1915 Luisa llega a la capital andaluza y actúa durante 10 días en el Cursal Central y después pasa al Salón Imperial después la tenemos otra vez en Antequera Villa Martín Chipiona Rota Sanlúcar vuelve a hacer la turné por todos los pueblos de la zona la prensa sigue dando testimonio de sus éxitos en Antequera actúa con gran éxito en Villa Martín también con gran éxito en Chipiona siempre dice lo mismo de ella y en Sanlúcar de Barrameda que es una cantadora de flamenco inimitable en el 16 también la tenemos en Córdoba después en Chiclana donde la notable cantadora Luisa Requejo ha confirmado plenamente la fama de que venía precedida y recibe ovaciones entusiastas en Morón donde se presenta como una excelente cantadora de aire flamenco o en la Puebla vuelve a Sanlúcar de Barrameda y esto es lo que comentaba antes en octubre de 1916 actúa Luisa Requejo junto al niño de Huelva y la cancionista Nátila Argentinita y dice la prensa la primera refiriéndose a Luisa pasó sin pena ni gloria pues si bien es verdad que no fracasó pero tampoco convenció al público sonando en la sala algunas palmas y entonces al día siguiente publica el periódico anoche nos visitó el padre de esta cantadora de flamenco para rogarnos desvirtuásemos las manifestaciones hechas por nuestro corresponsal en Sanlúcar respecto a la actuación del artista de referencia en el teatro principal de aquella ciudad parece ser según nuestro visitante que Luisa Requejo no desagradó y que escuchó aplausos del público sanluqueño tenía un buen manager en 1917 en 1917 Luisa continúa con su exitosa gira por Lebrija Rota Arcos de la Frontera la verdad es que todas estas gacetillas no ofrecen demasiada información pero bueno si nos dan al menos una idea de todos los lugares por los que fue de que tenía una actividad incansable sobre todo por todas las localidades de la zona de Cádiz y demás y en pocas ocasiones se habla de otros artistas con los que compartiera escenario casi siempre se habla de ella más el guitarrista que la acompañaba en 1917 la tenemos en el teatro novedades de Málaga aquí dice la prensa también que iba acompañada por su padre y le toca a Javier Molina en 1918 canta saetas durante una durante la representación de un drama bíblico que se llama Cristus Pasión y Muerte de Jesús que se representa en el teatro eslava canta dos saetas con maestría dice el guadalete la tenemos también en Córdoba junto a Perico el del lunar y en 1920 actúa otra vez en Jerez pero en esta ocasión en el cursal jerezano situado en la calle Doctrina aquí llega anunciada como la afamada cantante de flamenco Luisa Requejo y al año siguiente también en Jerez es contratada para actuar en la inauguración del restaurante El Colmao aquí dice la prensa la cantadora de flamenco Luisita Requejo acompañada del concertista de guitarra Perico el del lunar entonóse con tanto entusiasmo como arte propio por bulería malagueña seguidilla y por martinete a partir de ahora la vamos a ver también lo mismo que a la pompi en alguna que otra fiesta y evento privado aparte de actuar en los teatros y en los diferentes locales en 1921 acompañada de Javier Molina regresa otra vez al teatro eslava de Jerez viajan también a el puerto y además actúan en una fiesta que se celebra en el despacho de vino situado en la calle Clavel de Jerez la acompaña Cristóbal Salazar y el repertorio que interpreta incluye tarantas malagueñas bulerías seguidillas y hasta un paso doble en 1921 después del teatro eslava la tenemos también en el puerto de Santa María como había dicho luego en el 22 en San Fernando junto a Cristóbal Salazar y luego en Cádiz en el Cursal gaditano allí canta tarantas bulerías y fandanguillos con singular don aire y sentimiento y es muy aplaudida y admirada de hecho es el número más sobresaliente parece ser de todo el espectáculo y ya en 1924 la tenemos de nuevo en Madrid a partir de ese año va a tener cada vez más proyección fuera de lo que es la zona de aquí de Cádiz y Sevilla y empieza a acodearse entonces con algunos de los artistas más prominentes de su tiempo en el Cursal comparte cartel con su hermano el Gloria con el Cojo de Málaga y con Ramón Montoya y escribe el periódico La Libertad es aquí una andaluza garbosa que trae locos a los aficionados al cante flamenco su actuación en el Cursal Imperial es un éxito continuado pues sus seguirías gitanas y sus malagueñas tienen a los concurrentes al Imperial sin poder conciliar el sueño nos dicen que terminará pronto hay que advertir que lleva más de un mes actuando en el local antedicho no podría ser que antes de despedirse diera a conocer su sentida saeta tenemos entendido que en ese género de canción hay quien la compara con la célebre Niña de la Alfalfa que era una de las saeteras más destacadas de Sevilla en ese momento también un poco después se anuncian maravillas como la reina del cante flamenco también en Madrid en 1925 ya la encontramos también en uno de esos grandes eventos de postín que se celebra en esta ocasión con asistencia de varios miembros de la familia real en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla es lo que se denomina la fiesta del cante y baile andaluz que es como un gran concurso de baile flamenco que se organiza en Sevilla siguiendo la estela del de Granada y algunos otros que ha habido después con el fin de dignificar el flamenco y en el que aparte de los participantes aficionados pues también se contratan algunos profesionales de prestigio como es el caso de Luisa Requejo el niño de Marchena Fernando el Herrero y los guitarristas Currito el de la Jeroma Niño Ricardo Valdomero Ojeda y también hay algo de baile con Juana la Macarrona y Soledad la Mejorana y Antonio Chacón forma parte del jurado y también interviene en uno de los días que dura el concurso en las críticas y en las crónicas que van saliendo de este concurso pues se dan algunos datos de la actuación de Luisa Requejo por ejemplo el primero de los días ella deleita al público por Soleá y dice Galerín en el Liberal de Sevilla aparece la profesional Luisa Requejo la Soleá está en la escena en el mirar solamente comprenderás que te quiero y también comprenderás que quiero hablarte y no puedo ole exclama el público que ya va entrando en la fiesta la Requejo ha gustado mucho y el segundo día los profesionales Luisa Requejo y el niño de Marchena entusiasmaron a los asistentes también ese día la cantadora interpreta con gran estilo malagueña siguirillas y medias granahinas acompañada por Currito el de la Jeroma y dice así Galerín la Requejo aparece en el escenario y con gran estilo canta malagueña le aplaude mucho y canta seguidillas seguidillas pone el periódico pero entendemos que serían seguidillas y ante los aplausos de la concurrencia terminó con medias granahinas Currito el de la Jeroma y la cantadora han agradado mucho después del concurso de Sevilla pues vuelve a retomar su exitosa gira por teatros y locales de toda Andalucía en Antequera por ejemplo la tenemos con Javier Molina después en Villa Martín en Cádiz en 1926 la cantadora se integra en una compañía de cantejondo organizada por el empresario Bedrines que ofrece espectáculos de ópera flamenca en las plazas de toros de diferentes ciudades por ejemplo la hemos localizado esta misma compañía en Cartagena en Córdoba en Cádiz y en Granada esta es la reseña de Cartagena en el elenco figuran artistas también bastante importantes de la época como la niña de los peines el cojo de Málaga Manuel Centeno el canario el canario de Madrid la perla de Triana todos ellos al cante acompañados por las guitarras de Javier Molina Ramón Montoya Luis Yance y Victoria de Miguel y el baile corre a cargo de Juana la Macarrona Paula la Flamenca la Guapa y Estampío en Cartagena son en justicia aplaudidas según la prensa después las tenemos en la plaza de toros de Córdoba donde también es muy aplaudida luego en Cádiz donde Luisa Requejo se anuncia como eminente cantadora de flamenco estilo chacón y ya por último en Granada este cartel está sacado del libro la ópera flamenca en Granada de José Guardia tenemos el mismo el mismo elenco de todas estas ciudades al año siguiente en 1927 Luisa se presenta de nuevo en Madrid en el Monumental Cinema y dice la prensa el sábado próximo se repetirá la fiesta flamenca debutando la notabilísima artista a la que hay grandes deseos de conocer en Madrid en realidad ya la conocían nos referimos a Luisa Requejo la estupenda cantadora de flamenco dice el liberal y también ABC que publica la misma reseña en ese elenco que también se trata de un espectáculo de ópera flamenca dirigido por Bedrine figuran 18 artistas aunque no son tan de primera fila como los anteriores está el niño de Linares el chato de las ventas Antonio García Chacón el niño de la flor el canario de Madrid el niño de las Marianas etcétera en 1928 también la encontramos por dos veces en Cádiz una en el gran teatro y otra en el teatro principal en este último compartiendo escenario con José Cepero y en el primero de ellos el espectáculo es un homenaje al actor Manolo Codeso después en el año 29 la encontramos en Madrid por lo menos en tres escenarios diferentes primero en el Teatro Chueca donde comparte cartel con Manuel Torres después en el Circo Price donde actúan los más renombrados ases del Cantejondo entre otros Luis Revilla Ángel Penalba el de las Marianas Eusebio Villarrubia La Chata de Vicálvaro La Requejo El Pena Hijo o Cepero y ya por último en el mes de noviembre la tenemos en el Teatro Eslava de Madrid acompañada por el guitarrista Andrés Heredia El Vizco en esa misma época se publican en la prensa de Sevilla varios anuncios de los discos que va sacando la cantadora por ejemplo aquí tenemos uno de las seguidillas hasta el alma me duele y las bulerías yo te quería y no lo niego y luego otro que contiene seguidillas a misa y fandanguillo porque me gusta el oír y también la prensa catalana publica la programación de la radio y en ella aparece en varias ocasiones también anunciada Luisa Requejo cantando por media granadina por petenera por seguidilla también en ese mismo año de 1929 en Madrid la cantadora participa en un homenaje que se ofrece a los hermanos Quintero para celebrar el éxito de la Lola se va a los puertos que está siendo representada en el Teatro Fontalba el homenaje es una fiesta del cante y de la guitarra que se celebra en el Hotel Ritz y en ella intervienen artistas como Ramón Montoya la bailadora La Trigueñita o los cantadores El niño del museo Guerrita Angelillo Isabelita de Jerez o Luisa Requejo y también en ese mismo año la encontramos en la famosa fiesta a la que ya hemos aludido antes del segundo centenario de la de la bodega Domecq de la casa Domecq y ya por último la última referencia que he conseguido localizar de ella pues es también a la que hice referencia antes también malga la redundancia en Jerez donde se había programado una fiesta para gasajar a un grupo de turistas que iban a llegar desde Cádiz pero que finalmente no llegaron y a pesar de ello la fiesta se celebró en ella fue también en las bodegas Domecq pero en este caso en Jerez en la ciudad y del cuadro flamenco formaron parte varias jovencitas juncales que bailaron con Donaire y Gracia después Pantoja cantó bien Juanito Jambre entonó unas seguidillas gitanas como su cuerpo y su alma Luisita Requejo osequió a la escogida clientela con unas soleares en las que arremetió con los mismos fríos de cuando era chiquilla cuando la escuchábamos en la calle Ébora desde la redacción del Guadalete hace 15 años o no más y los guitarristas que las acompañaron fueron Morales y Javier Molina y el baile lo puso Custodia Romero pues esto es todo pues esto es todo lo que he conseguido localizar a ver quién sigue la pista y continúa rellenando los huecos muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.